¿Qué es la lucha contra la pobreza? ¿Qué es la lucha contra la pobreza? ¿Qué es la lucha contra la pobreza? Un 21% de la población española se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, aunque parece que los datos de este año van mejorando. Señorías, más de dos millones de niños en España por debajo del umbral de la pobreza, el 22% de nuestros hogares. Un plan que quiere cubrir las necesidades crecientes en todos sus ámbitos, señores de Izquierda Unida, que también lo piden en sus enmiendas. En educación, en pensiones, en vivienda, en empleo, en seguridad social o en sanidad. Gracias. 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 Gracias.